y que onda carreros como estan? que pedo? este y otra vez aqui comentando como siempre y me llega un mensaje, vale madres este vamos a regrear este carro este cual es ese bot reptilia, vamos a ver que pedo que tiene, según esto el tubo de escape reduzo y reparo todos los efectos en la caja de cambios, ok vamos a empezar desde esta cabrones de seguro me recuerdo que esto ya se habia sacado yo en un gameplay de que esto estaba bien pinche poteado ok ese de que todo, ah no, era este u otro, quien sabe como sea eh, segun estos efectos en la caja de cambios para este carro yo si lo quiero arreglar bien, ya reuni mas doce mil varitos yo creo que que asi me alcanza, pero bueno carnes este espero que estan bien yo pues aqui pues entre estresandome y desestresandome no? y con su pana me voy a echar un pedito este, el porque es porque pues como ya lo habran visto en mis videos anteriores este este ya estoy a rectas finales de mi semestre lo que implica pues mucho trabajo muchos proyectos, exámenes igual que sinceramente si no subo video carnes es por eso yo sinceramente yo que mas quisiera este estoy subiendo videos como roco yo creo que si eso fuera ya mi canal estuviera mucho mas crecido ya tuviera una un pues un incremento aun mayor pero pues yo creo yo creo que primero eso primero y pues escuera es el primero carnes que mientras que no se partner aca dale a la escuera hace algo que yo he querido comentar con ustedes sobre las preferencias del tiempo que le dan ustedes a youtube porque yo miren carnes es que como se que muchos lo van a tomar a mas o algunos a los que van esto lo pueden llegar a tomar a mas pero por lo que estoy viendo muchos niños osea niños literalmente estan tomando la decisión de que debe ser como un gueta como un como un uno de estos grandes estrellas de cine este estrellas de youtube se podria denominar asi este y estan dejando de pogrado la escuera y eso es algo como que yo si me quedo de que bueno cabron chido osea esta bien que tengas tu 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 mira bien bien planificada no de que yo quiero ser como tal pero hermanos alcapones es licenciado 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 en la administración me aparece tiene estudios el cabron este es enfermero quizás lleno de 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 acción pero tiene sus conocimientos enfermería este la mayoría de los youtubers tienen estudios hay muy pocos que no tienen estudios ahi esta este duxativa este agediner quien mas quien mas bueno son de los que yo veo veo o entre medio veo porque en unos vegeta como que por falta de tiempo ya no lo veo porque sus videos si estan chidos uno que otro porque el cabron no para de comentar ese wey que hay en el rocico ese wey se emociona ya para que llegue el rocico esta chido este pero de pues si no casi no hubo sus streams nada mas ha visto un stream de ok pero pues de vez en cuando cuando tengo tiempo pues pues sube uno uff a ver me ha feito esto bueno si de vez en cuando cuando yo yo puedo y tengo tiempo pues pues oveo no yo creo que es como todo cuando ustedes tienen tiempo holy shit estoy pinche puteado todo esto ok todo esto esta bastante madreadito pero bueno como les estaba diciendo ya tiene tiene bastante que no veo este a vegeta yo creo que pues es por obvias razones yo creo que el público que tiene vegeta es muy diferente el de mi en el capón vegeta esta enfocado a mas de niños pero pues esta chido no? de vez en cuando estar viendo esta vegeta este lo hago si saque comentarios chidos pero bueno vamonos al grano carnares que estan pequeños y los no tan pequeños porque yo no estoy tan pequeño que digamos ya voy para los 22 años ay wey me fuite este hay chile y esto ruco ay cabrón es que tomo agua de por cierto tengo que tomar una pastilla voy a terminar de grabar para bueno ahorita que termine de grabar mmm este ahorita que termine de grabar voy a a tomar una pastilla porque pues han dado algo marito pero bueno este como les estaba diciendo uy ay madre se acomoda esta bien es que algo que me molesta un poquito de este carro machina es que no se no se acomoda tan chido como yo quisiera y yo tambien que no utilizo las pinches este la pinche cámara verdad? el zoom ni nada de eso pero ay no wey este no a ver entonces esto significa que ya puedo estar quitando esto pero bueno a lo que voy a ordenar es vamos a quitarlo una vez esto a lo que voy a ordenar es no es tanto a a chingabros créanme yo creo que al contrario yo yo siempre lo que he buscado es 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 apoyarlos bueno los que están ganados que no que no están chingando vamos a ver cuanto me puedo ahorrar reparando todo esto hermanos tratando de repararlo disculpen que me quedo tan callado pero esto es una concentracion ojo dedos mano ahi esta si ah ah wow ya hay cositas que están bien al pedo quizás no todo pero pues la gran mayoría pero bueno crean eso eso que he estado viendo eso es que de cierta manera me preocupa ay chile me preocupa primero vamos a empezar por una base de filtro otro este es eso que la neta me preocupa carneres porque pues yo si me quedo como que pues oye wey carcasa esta ahi esta son dos carcasas curata de motor este cual es ok esa supongo que este sabe esto es eso que me preocupa carneres que y hay mucho cabrón que si no como que este este chido que si este que estoy diciendo puta madre este chido que que tengan un proyecto afín no pero lo que no esta chido que se enfocan tanto a lo que es youtube porque porque youtube de cierta manera si no eres chingon ah como era una caca youtube si no te dedicas a tiempo digo si no si no le des el tiempo debido no creces la neta al menos yo me doy cuenta de que no le puedo dar el tiempo debido y me ha estado estancando mucho etapa de que? etapa de distribución de encendido ahora si yo me doy cuenta de eso que por falta de tiempo no no se puede dar todo en esto de youtube y pues se crece muy lento al menos un niño algo que yo si me pregunto esto es un pinche niño que que voy a tener maduras para esto para enfrentarse ah te madres en tres ahora si para enfrentarse a a esto es youtube porque se ah te madres una este porque ya si les pega la fama pues que chido carnares la neta este cuantas son son dos tres cuatro este si les pega la fama chingona chingón carnazul felicidades si tu rapido creciste en youtube son cuatro un fuerte uno pero este pero esta mal que la fama les pega rapido y que son dos si son dos y tan chavos porque paji es buji pendejón tampoco es buji voy a ponerlo como bu aquí esta porque esta bien esta mal por quererte carnares que 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 tipo de modulacion tienen ustedes tienen ustedes para a chingarse no es es este para enfrontar cosas asi eso es a lo que yo me refiero osea si te llegara la maduracion rapido que bueno wey igual que si te llegara este puta madre cual es es esa es esta si te llega tanto la maduracion como 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 la fama que ambas las no las cortan convenientes son tres brazos este uno dos tres de neta que chido carnares pero muy dificilmente va a llegar rapido de neta para los que lleguen les llegan rapido de neta como lo acabo de de repetir que chido carnares felicidades ahora son mas son taquitos ay es que es espaurado me agrada esta mamada cuantos taquetes hay son dos es que espaurado esta chingadera ay caray no me acordaba o que no o que no este pero bueno fijen bien sus prioridades tanenos ok fíjense bien todo esto hermanos como yo siempre he dicho yo no busco pagar en esto si se da que chido o si se se si se da esto que chido la neta que chido pero si no se da pues ni pedo la neta ni pedo pues la chingadera en otra cosa Es esta Si ya chingado Pues en otra cosa Que era Ahora si Ya chingado Pues ahora si en otra cosa Fácil y sencillo No cabe en otra Pues a la neta Deje de transmisión Esta madre Eje de que? Eje de transmisión Ok Nada más es así Eje de transmisión Si Puede ser esta Si la neta Pero bueno Una caja de cambios Estos weis Me quieren Me quieren Dejar en la pobreza Extrema Cuore es Es esta Bueno 900 Por lo menos No es una 4x4 Cojinete Este es Embrague Embrague Ok La neta Carnales Vamos a comprar una vez Estres Echire Sin pedos Sin pedos Si fuera mamada Era el estres Ok Ya falta poco Ya nada más es esto No No se No se sugestionan Cabrones Te ponen casquillos Son dos Ok no Son estos Pero uno carneres Eso yo creo que ya se queda aquí Son dos Cuatro Cinco Pistones Pues a ustedes Yo hermanos Les doy un consejo Que la neta Que la neta Se enfocan A su escuela Porque creanme Que La escuela Es lo que más Les puede dejar Sinceramente Y este Y Ah ya me cambié La voz Es que estaba haciendo Mi voz Este Mi voz Suavecita Pero bueno Este ¿Por qué siento Que me va a afectar Un pistón? Ahí está Todo bien al pedo No desenfóquense Netamente En la escuela Cabrones La neta A ver Vamos a examen ¿Qué? Pueden iniciarse Con un Compresómetro Biometres Hay chido de carneres Enfóquense A la escuela Netamente A la escuela No No se enfocan En otras cosas ¿Por qué? Porque como yo les digo La escuela Es lo que más Les va A dejar En la vida Ok No digan La escuela Es una basura Porque la neta No Hay muchos Grandes Licenciados Con Con Empresas Con dinero Con carros Con fama Ahora Ahora sí Que Dijeron Lo mismo Y terminaron La escuela Y ahorita Dicen Ok En qué gran error Estaba Al decir Que la escuela Era una Basofia Una basura Una porquería Ok Ok Eso no es Ninguna Escuela no es Ninguna Perdida De tiempo Para los Que lo ven Así Ok Para los Que no Pueden Estudiar Pues Ni pedo Que creen Que hay muchas Personas Que no Quieren Que no Pueden Estudiar Que desean Estar Estudiendo Y por aquí Sollí Circunstancias No pueden Y fíjense Muchos A nosotros Despardiciendo La oportunidad Que tenemos Para seguir Estudiando Nada más Desde ahí Desde ahí Fíjense Qué mal Está Ok Esa La maldita Cultura Que quizás Nosotros Tenemos Aquí Nos va a la madre Algo tan Importante Que es Escuela Porque la Escuela Es muy Importante Este Y no Nos Nos enfocamos En cosas Que la neta Chicra Y pega Y chica Quizás Ni pega Ok Ya Ah La madre ¿Qué es? Se tapa Al cabrón Si Igual Pero ¿Qué es? Te P Ah Chingazón Dos tapas Según Yo ya había Comprado ¿No? Ah No Pues aquí Está Porque Lo busco Más Este Nos Enfocamos A cosas Que Ni Al Pedo Este Y a las Cosas Que Si Nos Saberíamos Enfocar Ah Ya vi Que me Falta Este Pues Ni Siquiera Ni Siquiera Le damos La verdad Importancia Que Debería De Tener Ok Y esto Esta Está Mal Porque La neta Al menos Escuela Como Les dije Ah Te Madre Me fui Para otro Edad O Si Escuela Como Les dije Les voy a dejar Muchas Cosas Quizás Hermanos Como Cometen El Mismo Error Que Quizás Yo Cometo De Decir Puta Madre Osea Como Puede Ser Que Necesito 6 Años Bueno 4 Años De Universidad Si Sinceramente No Voy a No Voy a Utilizar Gran Cosa De Lo Que A mi Me Están Enseñendo Si Quizás Eso Si Si Es Verdad Pero Puede Ser Que Che Le 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 Ganas Sinceramente Para Los Que Ya Terminaron Una Una Carrera Tus Cabrones Ahorren Especialicense Este Y Chingense Una Especialidad Una Maestría Porque Si No Lo Hacen Se Van A Quedar Y Va A Llegar Otro Más Abusado Que Les Va A Llegar A Quitar Su Puesto Y Yo Creo Que Eso No Sería Tan Bonito Sinceramente Yo creo Que Eso Si No Sería Tan Bonito Este Que Otro Guay Llega Y Les Quita Su Puesto Y Que Les Dije Este Pinche En El Capítulo Pasado No Se Si Ya Lo Ya Lo Vieron Y Si No Lo Han Visto Este Y Si No Lo Han Visto Véanlo Ok Les Dije Que Quizás Esto Me Iba A Tomar Más Un Capítulo Y Tómala Por Así Con Cabrón Me Está Tomando Más 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 Un Capítulo Poner Todo Todo Poner Todo En La En Esto Todavía Pasa Ah Cabrón Que Es Cargazo De Mentirador Así Me Está Tomando Más Me Voy a Tomar Más Un Capítulo De Madre Este Poner Todo Esto Que Yo Creo Que Voy A Grabar Los Dos Capítulos Quien Sabe Que Hora Se Acaba De Grabar Puta Madre Yo Creo Que Acabo De Grabar Y Me Duermo Porque Me Desprete Bien Pinch Tarde Este Tengo Casas Que Hacer Bueno Tenio Casas Que Hacer Hice Unas No Todas Pero Bueno Yo Creo Que De Salud Eso Eso Primero Estos Pinches Carros Están Bien Putos Complicados No Mamen Los Carros Los Autos Crásicos Me 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 Gusta Pero Ay No Chinguen Es En serio Tampuntos Complicados Son Ok Falta Esta Mamada Así Si Si Me Queda Ah Los Chingados Tan Pinches Complicados Son Pero Bueno Carnales Es Un Consejo Que Les Hoy Que Sinceramente Chuten En la Escuela Ok 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 Échenle Échenle Ganas A la Escuela Porque Chire Ustedes No Saben Que Pedo Ok Allá Afuera La Vida Es Muy Cruel La Vida Es Muy Cabrona Y Si Ustedes Desperdician Tornamos A esos Pinches Pinches Tac Esta Madre Es Pinches Broques Por Si Para Ya Hidros Cambiéndolo Una Vez Como Viene Este Pinche Trabajo Caja De Cambios Si Si Lo Puse Ah No 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 Se Ha Cambiado La Vergas Yo Yo Si Se Lo Puse Pendejo No Wey Vero Bien Todavía No Se La Cambias Nigga Digo Todavía No Se La Pones Nigga Vale Pero La Man Es Pinche Decente Cabron Pero Bueno Si Muchos Desperdiciemos Las Oportunidades Yo Me Incluye En Eso Porque Yo Si Desperdicie Una Oportunidad Muy Grande Por Tonto La Neto Por Pendejo Después Hablar De Eso Y Se Desperdicie Oportunidades Muy Bueno Vamos A ver Es Oportunidades Muy Chingones Por Tonto Y Pues Bueno Yo Que Otro Me Queda A Seguir A Seguir Chingando Es Unico Que Ahora Si Que Me Queda De Hacer Ya Yo De cierta Manera Yo Aprendí A Amara Y Pues No Me Queda Pues No Me Queda La Otra Más Que Más Que Seguir Echando Ganas Y Pues Es Unico Que Me Queda Sacar Esta Carrera Perdí Demasiado Tiempo De Mi Vida Que Ahorita Ya De Grande Lloramento Ay Miren Si Tengo Filtro De Aceite Y Filtro De Aceite De Esta Mamada Donde Esta Esta Vida Esta La Dona Ay Aquí Isto Ah Per 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 Ser Ve O A X Que Semar Pero bueno, carnes, aquí les dejo Me falta un tal de carro Por arreglar Nos vemos en el próximo Capítulo, va, carnares Y pues ahí nos vemos